Bueno, vamos a hacer un melón vino Igual creo que los melones no eran así Compré lo único que había en la verdulería Pero me epa que no se hace con este Pero bueno No sé si me gusta el melón igual Juega, juega No le tenía fe Porque nunca lo probé entonces no sabía si me gustaba Ahí está No sé si ahí está ¿Por qué es todo tan difícil boludo? What the fuck Ah, tiene una banda de chimilla boludo What the fuck Es así de feo el melón Nah, boludo es más feo que yo Lo voy a hacer así el melón Te estoy poniendo como si fuera algo que nadie sabe Seguramente una pelota es pero Me lo vino Me lo vino Llenamos, sacamos la pelota, ¿ves? Las impurezas Uy, está como quiero eso Lo voy a hacer un Lo voy a hacer un decorado Ahora Vamos a cortar el vino Che, que vino de mierda que compré Sinceramente no lo conozco No sé de dónde salió pero bueno Confío, confío Bueno, ahora sí ¿Dónde andamos? Sí me va a licitó Ah, me va a sobrar una banda boludo Vamos a probarlo, vamos a probarlo Fue todo rápido Uh, buenardo, 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 buenardo Me dan ganas de morder el melón Ey, no lo puedo dejar parado boludo Espérate quieto No, ah, ah Güey, puta ¿Cómo lo dejo quieto ahora, boludo? Ah, locura Güey, güey, lerdo Y encima tiene el coso de boca ahí No, buenardo chicos, buenardo Buenardo Si tendría un solecito de juego Le pondría Conclusión Hice el peor melón vino que existe creo Porque primero los melones que vi no eran así Y el vino Usaban el toro Usaban un vino chetado El vino que compré yo estaba re duro Pero bueno, ey Jugó, jugó Estaba rico 8 o 10 Estaba bueno Dime opiniones Esto es una por Mmm, encima es cupido Ay, es una poronga Es una poronga Es una pija Es una pija Es una pija Ay, soy un hijo de puta No, no lo quiero ni ver Porque no me gusta tirar comida No lo quiero ver, pero Y si, se me pasó el arroz Y tiré el arroz también Y si, se me pasó el arroz 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 Y si, se me pasó el arroz